Ese novio que ella dice que vos le robaste o que está con vos, ¿hoy es tu marido? ¿Hoy es tu marido? Sí, 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 nos casamos, sí. Qué suerte, los felices. ¿Perdón, es este hombre que está acá? ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, a ver, a ver, para, para, déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Qué es este que hace acá? Porque si se frota las manos es porque está quedado en las patas, nervioso. ¿Qué es este que hace acá? ¿Qué es este que hace acá? ¿Este, tu marido, el nobecito? ¿Te pasan cosas cuando lo ves Marcelo? ¿O decís menos mal que no seguí con este porque mira cómo está? A mí lo único que me duele es que ella, que era mi hermana, me traicionó. ¿Te pasa algo cuando lo ves? No, con él no, nada. ¿Te pasa algo cuando lo ves? Ya está, superá, hermano. Perdón, pero también tu hermana le está dando la burla a tu hijo, a León, está bien. ¿Por eso? A ver, le está dando la burla a tu hijo, a León, está bien. A ver, le está dando la burla a tu hijo. A ver, le está dando la burla a tu hijo. ¿Qué te voy a agradecer? ¿Qué le estoy dando una mano a tu hijo? Sí, que te lleva tu gasto por ahí, ponele. Pero a mi hijo no, a mi hijo no te voy a dar. Ramiro, ¿cómo te va? De Guatemala, guate peor yo. A vos te fue bien de adolescente, ¿no, Ramiro? Ubicate acá, mirá, ubicate acá. ¿Se conocían ustedes? No, ni idea. Bueno, ok. Escuchemos una cosa. Te ha ido bien la secundaria a vos, ¿no? No me puedo quejar. Eras el facha del equipo, ¿no? Era como el que andaba adelante, Ramiro, que venimos atrás y a ver si cae algo, ¿no? Mirá cómo lo dejaste. El tío, el tío me enseñó. Siempre fui a negar. Pará, pará, pará. El tío era otra cosa. Marcela, espera. Lo más te echó mierda. No, ¿cómo? No, no, no. Hasta ahora nadie se quejó. Bueno. Por lo menos yo te superé. No, 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 no. Perdón. Che, hay muchos buitres acá, eh, dando vueltas. Me filtro, eh. Ponete así, a ver. Ponete así un segundo. Sí, eh. Con el pie cruzado, con el pie cruzado. No, no, pará, pará. Despiberas el... Sí, despiberas el... Mirá cómo está mirando el marido, que es un pibe. No, pará, 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 porque quiero sacar... Voy a sacar algo importante. ¿Siempre te dijeron que te parecías a alguien o no? No. ¿Nunca te dijeron que tenés un parecido? Pero tenés en cuenta que tenés un pelo. Tenés un aire, oye, ¿sabés qué? ¿Sabés a quién tenés un aire? Conmigo tenés un pelo, es verdad. Tenés un aire y te falta el pelo largo de aquel. Y claro. Pero a Jorjito Rojas, ex nochero. Claro. Tenés un aire así. Ese tipo, ¿viste? Ese tipo carisma... Tenés mucho carisma, vos, eh. Vos sos de... Bueno, muchas gracias. Buenas adormedad. O por lo menos una buena cervecita picada. Eso siempre. ¿Te gusta la familia? Soy un familia. Le encanta la familia. Le encanta. Perdón, y vos sos el encargado de romper familias también. Digo, rompiste la familia. Es algo que... Eras el gran amor de ella. Es algo que pasó hace mucho. Y te quedaste con su hermana. Y bueno, a veces uno no elige de quién enamorarse. Y bueno, son cosas que pasan... Ella es una despechada, decís vos. Pensá que fue... Yo también era muy chico, pasó hace mucho tiempo. ¿Hoy estás enamorado? Hoy estoy enamorado, sí. ¿Están muy enamorados ustedes? Sí. Qué lindo. Qué bueno, che. ¿Tocás algún instrumento? La guitarra. La guitarra. Sí, tenés pinta de bajista. Y rocanolero, porque la veo ahí, ya viste, como... ¿No? Ahí con un... ¿Eh? Sí, sí, tocamos una banda. Y no sé por qué esa cara. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¿Qué te hacés la roca? ¡Soy la roca! ¡La roca! ¡La roca! ¡Tu marido! ¡Marcel, lo importante es Leo! ¡Para, para, para! Gracias, gracias por traérmelo y verlo, porque me voy súper contenta de... Esperá un segundo. Y no hay conjuro que me salve. ¡Qué lindo! ¡Por Dios! ¡Si eres como te presiento! ¡Cántalo, Nico! ¡Cántalo! Estoy perdido en este cuento. ¡Ah! Porque sospecho que eres... ¡Genio! ¡Sí, claro! ¡Qué lo que se da, por Dios! ¡Si tuvieras talento! Pará, pará un segundo. Pará, toca el bajo. Pará. Pará, pará. Para mí es igual, este... ¡Escuchá, escuchá, escuchá! ¡Ay, ay, ay! ¿Ves, Yuyito? ¡Qué lindo! ¿Esto, eh? ¿Cómo, Yuyito? Tiene algo, ¿viste? ¡Cántalo, Yuyito, cántalo! ¡Qué tiene, no tiene nada! Pará. Le falta el pelo, le falta talento, le falta carisma, todo le falta para hacer un beso. ¡Mirá cómo gana! ¡Algo tiene! ¡Yuyito le tira besos! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Sos generos, Nico! ¡Pero este pobre chico invisible! ¡Ya me da cuenta! ¡Paren! Porque mientras esto sucede, esto parece un programa paralelo. Sí. No paralelos, León, como dice tu padrastro. Paralelo. Otro más, otro bien, eh. ¿Qué entró Ramón? ¿Estás apoyándolo? No, 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 estoy diciendo todo lo contrario, hermano. Escuchame con atención. León, bajá un cambio, eh. Estoy diciendo, es un programa paralelo, no paralelos, como diría tu padrastro sobre vos. Escuchame bien. Está bien, está bien. Porque yo no te critiqué en ningún momento, eh. Conmigo no, eh. No, está... Igual no me necesito. Ahora, espera, espera un segundo. Ahora, ¿vos sabés que León había dejado el colegio? Eh, me estoy enterando ahora. Hacete dos pasitos para allá, así estamos un poco más distanciados. Eh, sí. No, 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 no por, viste, por una cuestión... No, 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 por una cuestión de distancia social. No, 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 porque te quiero mantener lejos, por otra duda. No, no, eso no, está todo bien. A ver. La realidad es que no sabía que había dejado el colegio. ¿Y cómo te cae eso? Y mirá, siendo que ya es un poco grande, y si él siente que no es lo suyo en este momento, y quiere progresar inaugurando, es un poquito en las cámaras. ¿Estás nervioso? Está re nervioso. No, ¿sabés qué pasa? Y te voy a ser sincero de corazón. Vos me estás mintiendo a mí. ¿Por qué me estás acusando a mentiroso? No me respondas con una pregunta. Mirá las manos. Sí, 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 sí. No pasa un polígrafo, ¿eh? Pará, 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 pará. Está como amasando una empanada. Está amasando una mentira. No, 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 está. ¿Es mentiroso? No, no es mentiroso. Me dijo, me juró que me amaba y se fue con mi hermana. No es mentiroso. Alto, es mentiroso. Vos callate. Pero basta. Vos callate. Dejá de despotricar. Qué ganas que tenés. ¿Cómo te gusta el conventillo, eh? Sos ordinaria. ¿Cómo mi hijo va a estudiar si estoy rodeada de gente ordinaria? Qué buena onda. Imagino la mesa navideña, ¿no? ¿Quién va a llevar la ensalada rusa a este fin de año? Todo lo que pienso juntar con esta ridícula. A ver si puede intervenir, Carp. Hace dos horas que lo estoy llamando. No se puede crear la relación de las hermanas, por favor. Se aman, ¿eh? Para mí se aman. No, yo la detesto. Pero un poquito hablen entre ustedes. Estamos acá por León. Carp, puse un paréntesis. A ver. Yo ahora le voy a preguntar a Silvia que le dé un consejo del aprendizaje de la vida que ha tenido Silvia con este tipo de relaciones. Y se los va a contar para regalarle así como un bocadito de consejo de vida. Y acá lo termino de escuchar y voy con Silvia, sí. Marcela, vos no entiendo dónde estás parada en la vida. Acá está parada en el show. No sé que no entiendo. No sé dónde estás parada porque para mí no entendiste nada. ¿Cómo no entendiste nada? No, no entendiste. Te está pasando la vida por delante. ¿Por dónde? ¿Por qué no entendiste nada de mentirosos primero uno? No, siempre echando la culpa para afuera. Su marido le miente. Hacete cargo. Metete mi marido, mi hermana me recomienda. Pero escuchá a Marce. Mi hijo, todos me mienten. Todos le mienten. Un amor de hace 80 años, ya está, da vuelta la hoja. Silvia, pará, pará, un segundo. Silvia, todo tuyo, dale, Silvita. A ver, escuchen, escuchen. Marcela, quiero volver a la idea de que viniste a pedir acá ayuda. Así que quiero proponerte esto, mirá. Vos no estás queriendo que tu hijo repita algo que tiene que ver con tu historia. Tu hijo no nació para solucionar tu historia. Él no está acá para terminar de estudiar porque vos no terminaste de estudiar. Él no está acá para llevarse mal con la persona que vos odiás. Él no está para cumplir o no cumplir tus sueños. Así que lo que yo te propongo es que urgente vayas a hacer una terapia y despegues y lo dejes crecer. Porque él es un inmaduro por vos. Bueno, no coincido. Él es un inmaduro por vos. Yo digo verdad. También sos responsable por eso. Basta. De verdad que es durísimo. Basta, 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 basta. ¿Sabes por qué tuve que salir a trabajar? ¿Por qué esta? Esta.